Muy buenas a todos chicos, y bueno, final del partido atlético de Madrid 1, Real Madrid 1 Hay Liga, se confirma, hay Liga, el Barcelona, que le venía muy bien este empate, es lo que yo quería como culé Un empate, en el derbi madrileño empató Benzema en el minuto 87 Pecho friada del equipo del Cholo Simeone, una vez más, es así, es una realidad, lo siento por los colchoneros Pero bueno, han tenido ciertas ocasiones muy claras de Carrasco, de Suárez, Courtois Ha salvado al Madrid en un par de ocasiones, y también Oblak, que tuvo ahí un par de paradas espectaculares Pero como digo, se les escapó la victoria, que hubiese sido un golpe encima de la mesa bestial del Atlético en el 87 Yo como culé, es cierto, encantado, porque el empate nos viene muy bien Nos ponemos atención a 3 puntos del Atlético de Madrid, tienen un partido menos, es cierto Pero tienen que jugarlo, tienen que ganarlo, tienen que disputarlo, cuidadito, cuidadito Y dejamos atrás al Real Madrid, hay Liga, pero también hay Liga para el Madrid Es decir, este punto para el Madrid, tampoco me parece aquí un fracaso Ni creo que sea para que los madridistas estén llorando, ni nada por el estilo Es decir, es un punto en el Wanda Metropolitano Un punto allí, creo que no es tampoco ningún fracaso Cuando es el líder, cuando es el Atlético Es un campo que sabes que se puede perder, que se puede empatar Y como digo, el punto para el Madrid es incluso positivo Ha habido polémica, un posible penalti a favor del Madrid tras mano de Felipe Luego la vamos a analizar, pero ya os adelanto que yo no entiendo el criterio que hay con el VAR Ni nada por el estilo, ¿vale? Pero vamos, desde luego hay polémica y es una mano que da para debate Sin ninguna duda, ¿eh? Es una mano que yo, vamos, os voy a dar mi opinión sincera Como digo, la Liga se iguala muchísimo El Atlético ya no tiene esa gran ventaja Y... Hay Liga Ni más ni menos Hay Liga, chicos Hay Liga y me extraña que de aquí al final de temporada El Atlético no falle ningún partido más El Atlético ha entrado ahora en una dinámica negativa Creo que después de esto se ponen más nerviosos Saben que tiene ya al Barcelona a tres puntitos y el Madrid a cinco Están ahí Es decir, creo que el Atlético ha entrado eso en una dinámica, en una racha mala Ahora empiezan a estar dudosos de si pueden ganar la Liga Que si no, que si viene el Barça Tienen todavía el Atlético un calendario por delante muy complicado Muy complicado Y como digo, esto yo creo que motiva más al Barça y al Madrid Para decir, oye, vamos a por la Liga Porque el Atlético está en una crisis También destacar el golazo de Luis Suárez hoy Parece fácil, pero como le da con el exterior Luis Suárez sigue siendo, vamos, un killer increíble Increíble Y Benzema, que volvía hoy a ser titular Había fallado una antes con parada de Oblak Y finalmente pues le da la victoria al Real... No, el empate El empate No la victoria Manquer, que te lías Y le da eso el empate que incluso yo como digo sabe a victoria Porque un empate en el 87 en el Wanda Metropolitano El Madrid sigue ahí El Madrid sigue igual a los mismos puntos De el Atlético Y hay una cosa clara El que sale ganando de esto Es el Barça Y el que sale perdiendo De manera descomunal Es el Atlético El Atlético donde Cholo Simone Creo que el equipo salió bien Creo que el Atlético hizo un buen partido Salió desde el minuto uno mucho más activo que el Madrid La primera parte en general El Atlético fue mejor que el Madrid Que estaba haciendo un partido horrible hoy Aunque la segunda parte creo que el Madrid ha jugado mejor Por lo cual se reparten Las mitades del partido Y creo que si Cholo Simone Vas a por el partido Y tu intención es O por lo menos intentar tener la pelota Que Joe Félix esté en el banquillo Yo sigo sin entenderlo Lo digo de verdad Que confíe más en Correa Que confíe más en Lemar Pero Joe Félix Que sea suplente Y saca a Joe Félix luego En la segunda parte Cuando se ha dedicado más a defender Más a estar replegado Saco a Condogbia Es decir Creo que debería de haber seguido igual Eso sí es cierto Que Carrasco tuvo un par de ocasiones clarísimas Pero bueno Vamos con el análisis Vamos con la crónica Luego subiré la video reacción Que me he grabado con mi novia Que es madridista Que estaba de los nervios Y lo dicho Comenzamos con este Atlético Madrid 1 Real Madrid 1 Vamos a ello Bien pues como decía Comenzamos con los 11 Aquí vemos los 11 Del Atlético Madrid Y también el 11 del Real Madrid Que bueno Era el esperado Incluso Benzema Que ya se intuía Que podía ser titular Pues bueno Hoy salía titular Buen comienzo del Atleti Más ofensivos Llevando el peso del partido Y toda la posesión En los primeros 10 minutos El Atleti salió a morder Y salió mucho mejor Y mucho más cómodo Que el Madrid Que no estaba nada bien Poco a poco El Madrid empezaba A tener un poco más la posesión Tirando de Madrid Tirando de Toni Kroos Que son los únicos Que pueden hacer eso En el Madrid Pero justo luego Minuto 14 Jugadón muy bueno De Marcos Llorente Que jugador es Marcos Llorente Que jugador ha dejado escapar El Real Madrid En que momento De forma está tan espectacular Lo haría muy bien Pase a Luis Suárez Que con el exterior Definía muy bien Y golazo 1-0 Se adelantaba El Atlético Madrid Con golazo De Luis Suárez Y con jugadón De Marcos Llorente Y había empezado mejor Estaba mejor Estaban llegando Y era un gol Completamente merecido Luego minuto 17 Centro de Asensio Tiro de Benzeba Bastante flojito El Madrid lo intentaba Aunque muy tímidamente Y luego El acercamiento del Atleti Que seguía Bastante valiente Y jugando bastante bien Luego disparo de Casemiro Desde fuera La pararía Oblak Sin ningún tipo de problema Y pasaban los minutos Y el Madrid Bastante incómodo Y le costaba mantener la pelota Y mantener La posesión No estaba muy cómodo El Madrid Que hasta entonces Estaba jugando Realmente En mi opinión Bastante mal Luego centro de Llorente Luis Suárez La empalmaría Con la zurda Y la pararía corto Sin ningún problema Luis Suárez Las remata todas Un poco mejor Un poco peor Pero las remata todas Y en todas las ocasiones Genera muchísimo peligro El uruguayo Luego minuto 41 Pedía mano de Felipe Traskórner Es esta acción Que vemos aquí Para mí sinceramente Soy culé Pero a mí esto me parece De mano ¿Por qué? Porque Casemiro Estaba detrás Casemiro tenía opción De remate Es cierto que Felipe Ya está bajando El brazo No va con intención Pero a ver No es como La última De Lenglet Que el primero Le da en el pecho Viene de un rebote Y luego da en la mano Esta da en la mano Directamente Ocupando una posición Antinatural Y que Desplaza la pelota En el área Cuando había opciones De remate Para futbolistas Del Real Madrid Para mí es penalti Hernández Hernández Lo revisó En la pantalla Le pusieron Varias tomas Decidió no pitarlo Como digo Yo no sé En España Cuál es el criterio Para pitar esta clase De jugadas Yo de verdad No lo entiendo Luego He estado mirando por Twitter A ver la gente que decía Y más o menos Opinan todo el mundo igual Que no sabemos Ni qué es penalti Ni qué no es penalti Ni qué criterio llevan Cada jugada Como es interpretable Pues Para mí esto Sinceramente Me parece mano Me parece mano Pero bueno Llegaríamos al descanso 1-0 Mejor el Atlético En términos generales Aunque la polémica está ahí Más llegadas Más control Un Madrid incómodo Que le costaba Y bueno Los extremos del Madrid Tanto Rodrigo como Asensio No estaban aportando Lo que el equipo Necesitaba Segunda parte Minuto 51 Centro del Madrid Remataría Nacho Y pararía Oblak Segunda parte Ya el Madrid salió Mucho más entero Salió mucho mejor Y algo más Con la posición Tenía el Madrid En esta segunda parte Luego Carrasco La tendría muy buena ¿No? Y ocasión clarísima Paradón De Courtois Dentro del área Una ocasión muy clara El pase era De Luis Suárez Magistral para Carrasco Como digo La tendría clarísima En el área Luego al minuto Otra ocasión clarísima Entre Carrasco y Luis Suárez Doble parada De Courtois En el área Y tendría la sentencia Prácticamente El Atlético Madrid Pero no fue capaz De marcar esas dos Ocasiones clarísimas Luego doble cambio Fede Valverde Y Vinicius Por Rodrigo Y por Asensio Como digo Bastante flojos En el día de hoy Luego Correa Solo En el área La echaría afuera El Madrid Defensivamente No estaba muy sólido Y estaba concediendo Demasiado espacio A el Atlético Luego entraría Joe Félix Por Carrasco Y luego al minuto 70 Disparo de Fede Valverde La pararía Oblak Y el Madrid Empezaba a apretar Y a tener un poco más El control Y ya veíamos Un Atlético Mucho más defensivo Luego pase de Vinicius Perfecto Para Karim Benzema En el 79 Estaba completamente solo Tiraría parada De Oblak Y otra vez En el rechace Otra vez Tiraría Benzema Y otra parada De Oblak Muy claras Esta doble ocasión Del Real Madrid Benzema Tuve ahí un gol Es una buena parada Es una buena intervención De Oblak Pero creo que esa Benzema Tiene que meterla Sinceramente Luego el Madrid Estaba bien Apretando Llegando Madurando las jugadas Se intuía Que el gol O por lo menos El Madrid Se lo estaba mereciendo El empate Porque estaban centrando Estaban disparando Estaban teniendo el control Del galón Y parecía que el Atlético Ya se conformaba Y que estaban conteniendo ¿No? E intentando mantener El gol De Luis Suárez Un error Porque al final Y lo dije En la previa Si el Atlético Se encerraba Iba a pasar lo de siempre Que un minuto 87 La cogería Benzema Fuera del área Lo haría muy bien La maniobra Balón para Casemiro Dentro del área Se la devolvería A Karim Benzema Que estaba ya completamente solo La empujaría Y gol Gol de Karim Benzema Una buena jugada Una buena triangulación Y gol de Karim Benzema 1-1 Empataba el Madrid Y al último Seguía apretando el Madrid Que quería más Quería la victoria Pero finalmente Se terminaba el partido Empate Empate como digo Al Barça le viene muy bien Porque nos ponemos a 3 puntos Del Atlético Madrid Entre Madrid y Atlético Continúa todo igual Y el que sale aquí Mal parado Es el Atlético Ha dejado escapar Una victoria Clarísima Una victoria Importantísima Ha habido polémica Y creo que el Madrid Tampoco es para que estén Enfadados O estén decepcionados Han empatado En el Wanda Metropolitano Queda mucha liga Están a 5 puntos Y desde luego El Madrid puede optar A ganar La liga Por eso he comenzado Diciendo este vídeo Hay liga Hay liga Porque hay liga Porque está todo más junto Que nunca Está todo más apretado Que nunca El Atlético Madrid Parecía difícil Pero han pinchado Ya muchos partidos Y creo que van a pinchar Algunos más Porque ahora mismo Están como digo En una racha Mala Empieza el nerviosismo La motivación Tanto para Barça Como para Madrid Cuidado Se aprieta esto Y bueno Quiero saber vuestra opinión ¿Qué os ha parecido el partido? ¿Creéis que era penalti? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? ¿Creéis que el Madrid ha merecido más? ¿Creéis que el embate es justo? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que hay liga? ¿Quién ganará la liga? ¿Cómo lo veis ahora? Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con un enorme like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!